Música Es una de las pocas bienales que ha llegado a una décima versión en la región. Eso quiere decir que está bastante consolidada ya. Para reflexionar los orígenes de la noche como una metáfora que genera que son los orígenes de nuestras culturas y su proyección. Quiero agradecer a VIA YALA Televisión, que es el canal de la Bienal, que invitar a todos los que nos ven a visitarnos en más de 22 espacios en la ciudad. Y después sumarse a los múltiples eventos que se van a ir dando. Música